Suponiendo que usted llegara a tener la candidatura al Distrito Nacional, ¿cuál entiende usted que es su principal oponente de cara a los demás partidos? El PLD lleva, aparentemente, a Domingo Contreras como un candidato. También la fuerza del pueblo, aunque tampoco de manera oficial se ha dicho, pues Rafael Paz es un gran contenedor también, o sea, y un gran contendiente. ¿Cuál de los dos entiende usted? Escúchame, Miralba, está Janet Camilo por el PRD. Janet Camilo por el PRD, correcto. Janet, Rafa Paz, Domingo, ¿cuál cree usted que es más difícil de vencer? Nosotros entendemos, Miralba y Roberto, que el fuerte posicionamiento que tiene nuestro partido, el revolucionario moderno en la capital, acompañado de la excelente gestión, daba las coyunturas, aún así, de nuestro presidente. Y, repito, nuestra capacidad gerencial, nuestro trabajo de muchos años, no nos coloca en una posición de decir que tenemos un adversario en tal o tal partido, es difícil. Nosotros estamos enfocados y seguiremos enfocados en lo que tenemos que hacer. seguir de forma determinada, logrando cada día más simpatía y haciendo más segura la posibilidad de que en el 2024 seamos escogidos el próximo alcalde del Distrito Nacional. Ellos, por su lado, harán su trabajo, pero en mi cabeza y en mis planes y en el de mi equipo, solamente estamos enfocados en las cosas que tenemos que hacer para retener esa importante plaza de la capital. Alberto, una pregunta. Las principales ideas para continuar ese trabajo que has dicho, ha hecho de manera exitosa el PRM en dos administraciones consecutivas en la Alcaldía del Distrito Nacional. ¿Qué le faltaría desde tu visión como aporte para continuar en eso? En materia de una propuesta concreta para ese electorado al que tú le pides que vote por ti siempre y cuando te conozca. Mira, Roberto, siempre, como te dije al principio, hay cosas que son necesarias continuar y mejorándola. Yo siempre, yo he tratado de esbozar mis propuestas en dos elementos principales macro, para lógicamente después de irme a los detalles. ¿Cuáles son los dos elementos macro principales? Gerencia y, lógicamente, por otro lado, educación y concientización con sus respectivos regímenes de consecuencia a la parte del ciudadano que le corresponde ejercer. Eso no significa que vamos con un látigo y nada por el estilo, pero sí vamos también a darle un seguimiento, diríamos, de una forma más permanente a esa parte de educación y concientización. Propuestas específicas. Todo el mundo sabe que aquí hay tres problemas, entre otros más, que aún habiendo mejorado, todavía, vamos a decirlo de esta forma, inquietan y, ¿por qué no decirlo?, afectan la tranquilidad del ciudadano en la capital. Uno es lo que tiene que ver con el tránsito, la movilidad y el tránsito, y, lógicamente, lo que también se le agrega a eso, la de la recuperación de los espacios públicos. En la parte de movilidad y tránsito, nosotros tenemos claramente establecido que aunque esa es una responsabilidad principal de un organismo que a través de la ley 63-17 le da ese poder de regularización del tránsito que es al Intran, y en esa misma ley incluye que la DGC es la encargada de fiscalizar ese plan de regularización por parte del Intran, no menos cierto es que el ayuntamiento tiene un rol determinante también de coayudar con las recomendaciones y el impulso que le da junto al Intran para que todo lo que tiene que ver con el orden vial salga de manera adecuada y que cada día se vayan logrando que esos problemas, que no son problemas que vienen de ayer ni de antes de ayer, aquí en la capital, tú sabes, Roberto, y sabes, miradlo, que entran 365 mil personas diarias de aquel lado, que vienen y se pasan que entran su vehículo aquí, y hay una gran problemática que también tiene que ver con el ordenamiento territorial y el planeamiento urbano. Ese es uno de los puntos que nosotros vamos a trabajar para que el ayuntamiento sea un punto no solamente de soporte, sino de acción permanente en lograr que esa parte del Intran y de la DGC, combinada con nosotros, pueda ir cada día mejorando la situación del tránsito. El caso de los parqueos, por ejemplo, que es una problemática grandísima aquí en la capital, solamente hay tres parqueos en la ciudad de Santo Domingo y esos tres, hay uno que prácticamente no está trabajando. Yo me pregunto, y mi equipo también lo hemos analizado, por qué, como de igual manera, los constructores, ya sea con una APP, con una alianza pública-privada, con el mismo ayuntamiento y con algún tipo de incentivos, así como construyen edificios que son rentables para sus operaciones, también no podemos llegar a acuerdos donde determinadas áreas que el plan de ordenamiento urbanístico con una zonificación indicativa diga, aquí se necesitan parqueos, construyamos más parqueos para que eso aligere y aminore esa situación que se parquea de lado y lado en todos los lugares y eso congestiona aún más el tránsito. La parte de la responsabilidad del ciudadano es sumamente también fundamental en este punto. Usted ve, Roberto y Miralba, que usted va a otro país y usted no ve un de los países que, lógicamente, los reyes de consecuencia establecen claramente las penalidades. Tú no ve un vehículo que se para en una intersección. No, imposible. Inmediatamente, una cámara, click it, lo graba y le manda su multica y le manda su punto de la licencia. Y la gente entiende y aprende de esa manera. Pero también vamos a trabajar en lo que tiene que ver, ahora que está lloviendo muchísimo, ustedes lo saben de nuevo, y tenemos evacuada aparentemente ayer, antes de ayer y hoy. La gente, yo sé que sabe que el problema de las inundaciones aquí depende en gran medida de algo que viene arrastrándose hace decenas de años. No era lo mismo cuando usted vivía en una casa, usted solo en esa casa, y la permeabilidad de su suelo, de usted vivir únicamente una familia en esa casa, era igual a la que vive, a la que hoy se construyó un edificio de 20, 25 pisos y viven 100 familias. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer en combinación con la casa? Que va a jugar un rol importantísimo en esto. Y lógicamente tenemos una excelente relación como la tiene Carolina Mejía con el funcionario eficiente que lo es Feyito Zuberri. Vamos a impulsar que la casa eleve la capacidad de carga de agua pluvial y eso haga posible que la permeabilidad fluya de manera mejor. También hay una ley que ya está aprobada en el Senado de Alcantarillado que significa solamente que se le dé curso a eso para que con esa ley de Alcantarillado vayamos dando pasos a resolver el problema de fondo de la parte de las inundaciones. Otro punto importante en esa área es que todos aquí sabemos que en nuestro país hay época del año donde ocurren estos tipos de chubascos, lluvias permanentes y lugares específicos donde se producen más esas inundaciones. Y en esas vías de drenaje vamos a colocar canastas en lugar del simple drenaje que esos residuos que muchas veces el ciudadano los tira caigan ahí, se mantengan ahí y con un sistema efectivo de recogida de esos residuos que no bajan y tapan el drenaje, sino que se quedan ahí y son recogidos inmediatamente a través de un sistema inteligente con esos vehículos que ruedan, entonces eso también va a ayudar a que estos sean minores. Vamos a trabajar arduamente con crear, oye Roberto y Miralba, una dirección de promoción turística exclusiva para Santo Domingo, para que Santo Domingo déjese de ser solamente una ciudad donde la gente venga a una convención, hacer un negocio y se devuelva. O que mucha gente venga y solamente vaya, y qué bueno que vaya al este y disfrute de nuestra playa o al norte o al nordeste, pero aquí en la capital tenemos muchas cosas que mostrarles, valores históricos, valores culturales, somos la ciudad primaria de América y a través de esta creación, de una dirección de promoción turística exclusiva para Santo Domingo y con un equipo capacitado y preparado de guías le vamos a dar un valor agregado a la ciudad que va a crear más fuente de empleos, que va a permitir que nuestra ciudad verdaderamente se abra a otros espacios y que no sea solamente lo que se dice que es donde están los cuartos, que es muy bueno que estén los cuartos aquí, pero es mucho mejor si también aparte de los cuartos también se ve el desarrollo de la ciudad. Hay muchos temas más que quizás el tiempo no nos permite seguir aquí esbozando, vamos a trabajar también con crear infraestructuras deportivas en las zonas periféricas de la ciudad, donde ahí vamos a construir principalmente canchas de fútbol que son las que menos costos para la práctica del deporte tienen y hay lugares ubicados en la circunvisión número 13 de manera específica para que a través de estas canchas bien instaladas y bien dotadas de todos los equipos nuestra juventud se mantenga fuera de la delincuencia, pero al mismo tiempo también puedan desarrollarse y llegar a alcanzar niveles de alto nivel, va a la redundancia en el desarrollo de la práctica del deporte. La cultura será un elemento fundamental que se ha venido haciendo en estas últimas dos gestiones, pero vamos a instalar en nuestra gestión, si Dios lo permite, lo que se va a llamar un programa sino anual, bianual, de un festival internacional de artes y cultura, donde Santo Domingo va a ser una sede para Latinoamérica y América y hasta Europa de gente que venga a conocer nuestra cultura y a intercambiar en artes lo que puede a nosotros servirnos con una fuente de difusión de nuestra ciudad primada de América. Excelente, don Roberto, no le escuchamos. Espectacular ese programa de gobierno realmente tremendo, esto del festival cultural, esto del destino turístico, somos la ciudad primada de América, todo empezó por aquí, señores. Todo, absolutamente todo, desde la primera iglesia, el primer cementerio, el primer todo, está aquí. Entonces, si vamos a los otros países a ver lo que se hizo en la Europa del Renacimiento y de todo, me parece genial, vamos a ver lo nuestro, que está aquí, la primera iglesia estaba del otro lado hasta que llegó una cosa de hormigas, una cosa y la pasaron para acá. Entonces, todos esos detalles. Incluso, Roberto, que venga gente y vea dónde se libró la primera intervención norteamericana, dónde se libró la segunda intervención norteamericana, de qué lugares fueron los lugares de combate, que la gente se interesa por esas cosas históricas, como de igual manera nuestra cultura musical. Sabemos que la República Dominicana tiene lugares específicos, vamos a decir, en la circuncisión número 3, de manera específica, donde tenemos un desarrollo, un talento nuestro propio, que podemos mostrarle, mostrarlo al mundo, ya a niveles más, diríamos, no solamente los que están súper conocidos, sino jóvenes que quieren desarrollarse. Y eso lo podemos mostrar también. Solamente es capacitar un equipo para que haga eso y llevarle al mundo la posibilidad de que vean que aquí eso se puede visitar y ver. ¡Gracias!